En Acapulco, Guerrero, las playas lucen abarrotadas en estas vacaciones de Semana Santa. Hace cinco meses del impacto del huracán Otis, el puerto registra 70% de ocupación hotelera. Con uno, Celeste Hernández, corresponsal en Guerrero, informa. Este jueves santo, las playas de Acapulco comenzaron a abarrotarse ante la llegada de miles de visitantes que optaron por este destino turístico para pasar los días santos. Según cifras de la Secretaría de Turismo de Guerrero, el puerto de Acapulco alcanzó casi un 70% de ocupación hotelera en las más de 8.100 habitaciones disponibles. Yo la verdad, sinceramente, pensé encontrarme un peor panorama, pero por lo que veo está muy bien todo. Así que que vengan para que Acapulco vuelva a hacer lo que es Acapulco. Poco a poco se está restableciendo todo. Y sí, es buena distracción venirse a pasear aquí a Acapulco. Las playas más concurridas durante este jueves fueron el binomio Caleta y Caletilla, mismas que se distinguen por la calidez del agua y el oleaje tranquilo. Los visitantes como Oscar Pisa, quien llegó desde el Estado de México, calificó su estancia en el puerto como excelente. Está bien, se está recuperando. Muy bueno. El agua muy caliente. ¿Está rica? Sí, está sabrosa. Que vengan a visitar, que ayudemos aquí un poco a la economía y que vengan y que disfruten y que se diviertan. A pesar de los estragos aún visibles, dejados tras el paso del huracán Otis hace ya cinco meses, se espera que el arribo de turismo incremente durante este fin de semana. Con uno, Celeste Hernández. Ahora vamos a Puerto Vallarta, Jalisco. El fideicomiso público de publicidad y promoción turística pronóstica una derrama económica superior a los 3.600 millones de pesos en esta temporada vacacional. Tiene previsto el arribo de 157 mil visitantes y una ocupación hotelera de casi el 100%, en especial para jueves, viernes y sábado. Turistas destacan la calidad de los servicios hoteleros y de otras actividades brindadas en este destino. Estamos súper contentos de ver gente muy bonita que nos visita de diferentes estados de la República. Puerto Vallarta los espera con los brazos abiertos. Es una ciudad muy segura, muy bonita, muy tranquila. Les recomendamos mucho que nos visiten. Vengan, por favor. Los esperamos con los brazos abiertos. ¡Gracias!